El premio nacional de la Contraloría Social 2021 El proyecto Ojo Ciudadano al Turismo presentado por Alberto Méndez Rocha, integrante de la Asociación Bios, obtuvo el segundo lugar en la segunda categoría de este certamen nacional que busca impulsar y reconocer las acciones realizadas por los comités de la Contraloría Social, así como aquellas iniciativas de ciudadanos que representen una innovación a los procesos de Contraloría Social. Este proyecto consiste en un portal de observación de proyectos turísticos con impacto ambiental, el cual contiene información estratégica para conocer y prevenir riesgos de corrupción originados en la aprobación de desarrollo turístico con impacto ambiental en la Ribera Maya. Mi nombre es Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.